Y llegó el momento de los Planetips. ¿Sabías que el 70% del planeta está formado por agua? El 97% es salada. Solo el 2.8% es agua dulce. Y tenemos acceso al 0.01%. Por lo tanto, sabrás lo importante que es cuidarla. Aunque no cocinemos muchos alimentos fritos en aceite, cuando lo hacemos, tiramos el aceite en la coladera. Es uno de los mayores errores que podemos hacer. Tan solo un litro de aceite contamina un millón de litros de agua. ¿Has escuchado el término reciclar? Reciclar papel ahorra energía eléctrica. Y mucha agua que se usaría para producirlo. Para fabricar una tonelada de papel, se tienen que cortar 17 árboles muy grandes. En cada fiesta o reunión familiar, la gente usa y tira muchos desechables. ¿Has pensado en lo que tardan en descomponerse? Este material dura hasta 100 años en el aire y destruye poco a poco la capa de ozono. Estos fueron los Planetips.